Hola a todos, hoy estaremos hablando sobre Silvia Méndez, que es una activista hispana que fue muy importante en los Estados Unidos. Silvia Méndez es una de las primeras personas de descendencia hispana que pudo ir a la escuela que era para solo blancos. En ese entonces, las escuelas eran segregadas. La segregación quería decir que los estudiantes solo podían ir a ciertas escuelas por su color de piel. Había escuelas para blancos, había escuelas para mexicanos. La medalla de honor a Silvia, el presidente Barack Obama le otorgó a Silvia la medalla de honor por su trabajo como activista. Activista es una persona que lucha por un cambio en la sociedad. La medalla de honor es el más grande premio que se le otorga a una persona civil en Estados Unidos. Separate is never equal. El libro Separate is never equal habla de la vida real de Silvia y cómo sus padres lograron que los estudiantes de descendencia hispana pudieran asistir a la escuela segregada que era para solo blancos en ese entonces. Además, esto dio a pie para que más adelante pudieran desegregar todas las escuelas en otros lugares también y pudieran ir todas las personas a la misma escuela, todos los estudiantes, sin importar el color de su piel. Ve la lectura de Separate is never equal y el mensaje de Silvia de cuando ganó el premio de la medalla de honor de parte del presidente Barack Obama.